Practicando Si el Mundo en B de Rosas Muy bien, lo hacemos por la posición de Do En el segundo trasto para hacerlo con la obra de Sol Mayor, ¿verdad? Empezamos de esta manera Con la segunda cuerda Y usamos la primera y la quinta después Para usar, no sé si podemos, las tres, ¿verdad? Primera, segunda y quinta Hacemos así Entre primera y quinta Y cuarta, perdón Y ahí quinta, primera Hacemos Su Cerrado y abierto después Abierto, cerrado Cerrado, abierto Hacemos esto Cerrado, cerrado Cerrado, cerrado Cerrado, 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 cerrado Cerrado, 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 cerrado Es bueno tomar en cuenta Estos fórmulos Esta fórmula de arpegio Vamos a hacerlo otra vez Hay una compartición de tiempo ahí, ¿verdad? Vamos a hacerlo Ok Hacemos Hacemos como en forma de sol Así Ok Hacemos en forma de Digamos que de do cruzado Pero usando la línea de sol siempre No 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 ¡Gracias! En tiempo real se oye. Vamos a hacerlo aquí. ¡Gracias! Vamos a hacerlo desde acá. Para los que se lo aprenden, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta que sonamos aquí, sonamos quinta, primera, en tiempo igual, ¿verdad? Y repetimos la primera con el dedo número dos, así, ¿verdad? Es repetitivo, ¿verdad? Vamos a hacerlo aquí. No es de esta manera, no es. Sino que... Entonces... Entonces el tiempo sería... Está bien bonito esto. Aprendámoslo. Hacemos primera y quinta. Y bajamos segunda y tercera. Punza ante los abrojos del camino. Bueno, vamos a ver cómo sería. Punza ante los abrojos del camino. También así. Punza ante los abrojos del camino. Punza ante los abrojos del camino. Punza ante los abrojos del camino. ¡¿Dónde viene el camino! Tres abrojos del camino! Muy bien, les dejo la introducción Si el mundo en vez de rosas Dios les bendiga